Che, vamos a hacer, lo veo preocupado, no se haga problema, Peña, yo sé que usted en el verano la rompe allá en Mar del Plazo. ¿Me va a invitar? Pero cómo no, va a ser un placer enorme que usted nos visite, que esté con nosotros. Vamos a ir, linda la obra que va a ser. Después me vas a contar todos. Sí, cómo no, después les voy a contar todos los detalles, estamos ensayando, preparando. La gente en la última función en el Maipo aplaudió de pie. En el Teatro Victoria hay butacas, así que van a poder aplaudirse. ¡Qué grande! ¡Vamos, Peña! Muy bien, bueno, empecemos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un pescado. La alternativa de estos filets que tengo, esto es una maravilla. Esto que es, para usted, esto es abadejo, ¿sí? Este es un abadejo, es pescado blanco del mar argentino. Si no tenés abadejo, podrás comprar el pescadito que se llama merluza, que es riquísimo. Por ejemplo, este comparado con la merluza tiene más textura. Se vuelve blanco, 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 más cerrada la textura y si te gusta un pescado firme, este es ideal. Este queda muy bien cocido con un poquito de caldo, porque todos pensamos que todos los pescados son iguales, que se cocinan de la misma manera. Hay pescados que quedan mejor en una sartén sin nada, un poquito de aceite, los cocinás de un lado y del otro. Y hay otros que los ayuda a que haya humedad, que se cocinen en un medio húmedo. Este queda muy bien, por eso es, los españoles utilizan a veces este para hacer diferentes recetas con garbanzos, etc. Miren, yo puedo agarrar la parte más ancha del filet, cortarla en estas postas y esta partecita, las colitas más finas, directamente puedo envolverlas así. Hacer los típicos, opa, perdón, los típicos rollitos que se hacen en los hogares. Esto es un poquito de caldo, vegetalcitos al horno, van bien también. Nosotros vamos a hacer una receta distinta hoy, si les parece bien. Vamos a agarrar, ponemos un poquito de aceite, esto es lo que hice hace un rato para tener unos en el horno. Una vez que pongo un poquito de aceite, ya rompo unos dientes de ajo, los aplasto, para entonces sí poderle sacar relativamente o fácilmente, ¿qué? La piel, la cáscara. Una vez que tengo uno o dos dientes de ajo, un poquito de tomillo, hojita de laurel, cebollita si tienen, vino o caldo, o vino y caldo, que se cocine un poquito. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. ¿Eso es simple y fácil? Muy bien, vamos a preparar entonces buenos filets. Los filets, la parte que era el estómago inferior, si vos ves que tienen partes marroncitas y demás, las retirás. Entonces, vamos a sacar los filets y nos vamos a guardar las partes de atrás para hacer estos rollitos. ¿De acuerdo? Sí. Estos rollitos simple y hogareño, un palillo, y acordate lo que siempre trato que te acuerdes, un palillo por pescadito envuelto, dos o tres, pero siempre la misma cantidad. Mira, antes de ir a la mesa, más si hay chicos, tu vieja, tu viejo, cualquiera, le puede pasar que no te das cuenta, después de la cocción no se ven y son durísimos y lastiman mucho morder un palillo. Así que tu función es decir, yo le había puesto dos palillos a cada rollito, tengo que encontrar dos palillos. Claro, por las dos. Tengo uno y sé que tengo que sí o sí que sacar uno, buscarlo antes de ir a la mesa. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, estos son los filets de nuestro pescado hoy. El abadejo es un pescado blanco. Este es el bacalao de los mares del sur. ¿Sí? Es lo que más se compara con el bacalao de los mares del sur. Siempre que trabajo con pescado, recorro el pescado y es la única manera, independientemente que lo sepas filetear, yo siempre termino, lo recorro para decir, atentí, siento algo. ¿Qué hay acá? Espinitas. Lo peor que puede pasar es garantizarle a la gente, tranquilo, come bien, que no tiene espinas y que lo sorprendas con una espina porque no está ni preparado. Más vale decir, che, puede tener espinas y que cada uno esté... Atento. Atento. Entonces, si vas a decir, tranqui, se puede comer, no tiene espinas, revísalo. ¿Eso se entendió? Sí. Rollito, simple y fácil. ¿Puedo hacer todo el pescado como rollito? Sí, lo corto en pedacitos. Y también yo estoy haciendo las colitas enrolladas, las partes gruesas tal cual. ¿Vieron que yo acá había colocado cebolla, aceite, ajo, tomillo, laurel, un poquito de sal? Apenas. Todo esto es para tener un líquido que cocine el pescado, básicamente que lo cocine en el horno y que quede blanquito, firme y muy rico. Mirá. Esta es la cocción. Acordate que ahora el vino que hice se va a terminar de qué? Se va a evaporar en el horno. Le va a dar sabor, pero va a perder el alcohol todo. Esto, si vos decís, no, no me gusta usar vino, o la verdad que no puedo, un poquito de caldo está bárbaro. La cebollita, el ajo, la orela, el pim, pum, caldo, un chorrito de agua. Ponés y es para darle humedad, va a mejorar la cocción. Algunas cosas interesantes. Yo lo voy a cocinar este pescado y quiero que quede como algo atractivo arriba, como un crocante. Ese crocante voy a hacer así. Tengo miga de pan. Este es el pan de miga, pero integral. Se me ocurrió integral. ¿Te gusta no integral? Que sea no integral. Le voy a colocar acá albahaca. Quiero como una corteza por arriba, pero que sea sabrosa. Miga de pan, albahaca recién cortada finita. Queso de rallar un poquito, para que gratine. No mucho. Ajo picado. Perejil. Tomillo fresco. ¿Lo ves? Las hojitas. Y estas son almendras procesadas. Esto hace que cuando comas, tú mordes cada tanto un pedacito y decís, che, qué rico es esto. Es la almendrita tostada que desprende mucho sabor. Parece una estupidez, pero no es. Le agrego ralladura de limón. Perfuma muchísimo. Esto no es inofensivo. Sí, digo, no es algo que pones, es decir, ¿para qué lo pondré? Esto te das cuenta, che, tiene un saborcito, es el limón. Normalmente utilizamos la parte amarilla. Son limones que están bien lavados y confiamos en lo que nos cuentan. Que se fumigaron X tiempo antes, que ya no es nociva para la salud humana, etcétera, etcétera. Y si tenés un limonero, no tenés drama. Va, lo arrancás del limonero del vecino, pedile permiso porque la gente está muy loca. Por un limón por ahí te mata. Así que no jodamos por un limón. Pídanselo y punto. ¿Sí? Ahí está. Gracias a la paciencia que me tiene el vecino que tiene tres limoneros en frente de casa. No me mató, no. Estamos acá. Oh, ¿qué es eso? Y esto es el secreto. Y el pan es como embeber un pan en aceite, después dorarlo en una sartén o ponerlo en el horno. Bueno, decís, che, qué rico que está. Y bueno, tiene un poquito de aceite. Dame un chorrito. Vamos, vamos, vamos. No sea negativo. Ahí está. No, es que me están pasando los colectivos por la puerta de casa ahora. Y porque vieron cuando desvían las calles. Y bueno, justo pasan por la puerta y empiezan muy temprano. Es un ruido barro, pues justo ahí no se hacen un rebaje. No sé lo que hacen, pero... Entonces, en verano, ¿qué hace? Dormimos la ventana abierta. Y entonces decís, che, a partir de las cinco, cuatro y pico, empiezan... No, les mando un beso. Pero que ellos tampoco paren también a agarrar los limones del vecino. Eso me tiene cansado. El vecino se está calentando conmigo, al fin. Exacto, Luisito. Chicos, estos filets, mirá, los que yo corté, le hago un cortecito en el medio. Nada más, esto es ahí, para que se le mete un poquito el crocante que les voy a poner ahora junto a ustedes. Sal entre fina, me encanta. Ahí. No comes sal, no le pongas. No cambia mucho. Mini, sí, 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 sí. Si usted quiere el capochone... Espere, ¿eh? Póngame acá, dale. Gracias, Mini. Mira. Ahí está. Ramón y Jesús de Tucumán están visitando a... Son los tíos de Lucio, que labura con nosotros, operadora de tape. Y están por acá visitándonos. Les mando un beso grande, ¿eh? A los dos de parte de Lucio. Muy bien. Ahí estamos. Los rollitos. Estos podrían ser los rollitos. Mi vieja hacía... Bueno, me imagino, mi vieja no sé quién lo sabe. Pero eran los rollitos. Salteaba un poquito de cebollita, sonorita, todo cortado muy chiquito. Apio y demás se lo ponía por arriba con una cucharadita de crema y mostaza. Tuc, 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 calor. Nos gratinaban así, simple, fácil, rico. Vieron que abajo tienen humedad, ¿no? Ahí va. Este es el crocante. Yo a veces hago crocantes de estos con manteca. Entonces hago con manteca, se puede estirar y ponés como unas tapitas del crocante. Si le pongo manteca, entonces después lo puedo estirar entre los plásticos, se enfría la manteca y podés cubrir con el crocante como si fuera un chocolatito para que se gratinen. La onda de hoy es esta, por arriba ahí. Horno. 180. 20 minutos para cocinar este pescado con humedad. No los tapé para que se doren. ¿De acuerdo, mini? Perfecto. Five. ¿Quieren? Miren, esto es lo que hice hoy. Agarro zucchinis. El zucchini sí son enormes como este. ¿Lo ves? Entonces lo corto a la mitad y después corto medias tajadas de zucchini. El zucchini no lo corto necesariamente tan fino. Es 3, 4 milímetros de espesor, 3 milímetros, 4 de espesor. Estos zucchini, entonces, los colocamos en harina. A la harina le voy a poner, perdón, los paso por harina. Ya con la propia humedad se les pega parte de la harina. Al huevo le voy a poner sal, pimiento, un poquito de leche, puede ser una cucharada de mostaza. Un poquito de... Podés ponerle a la mezcla de huevo queso. Este es cebolla o ajo. Un poquito de ajo, ¿sí? Y mezclo. Acá el secreto es el siguiente. Para que la empanadura de estos quede rica, 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 yo lo que puedo hacer es, fíjate. Pasaron por harina, los coloco ¿dónde? En el huevo. Y acá es donde los dejo un buen rato. Preparo... Esto hoy es rebozador. Al rebozador le agrego esto que hace que queden súper crocantes. ¿Saben qué es? Papa deshidratada. ¿Sí? Ahí está. Gabi, que le gusta la cocina también. Y le pongo hoy como un extra porque estos pasan a ser un manjarcito, ¿eh? Quedan muy ricos los zucchini. Yo le puse acá un poquito de queso de rallado. Los podés hacer al horno. Van perfectos o fritos sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, cuando salen estos muchachos, dejalos un buen rato que se hidraten en el huevo. ¿Eh? Es dejarlos... Vos decís, ya está. No. Un minuto, dos, cinco, diez mejor. Que se hidraten. Que quede como un engrudito por afuera. Entonces, de acá es que se van a la mezcla que puede ser rebozador simplemente. Simplemente, hoy tenemos, te juro que lo de la papa deshidratada hace que quede mucho más crocante. Hace, trac, queda más crocante. No es verso. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, vas sacando, vas colocando y vas cubriendo un sellado, tac, 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 y lo sacás. ¿Cuántas veces los paso con una basta? No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Y ahí, entonces, me lavo las manos y les muestro cómo van quedando. Che, eh, miren, acá van saliendo. ¿Se ven? Como salen, al papel. Que absorban, si te gusta, si podés, un poquitito de sal. Y vamos, ahí me quedó uno, lo sacamos. Vamos cocinando por tandas. Aceite 180 grados, 170, puede estar caliente sin ningún problema. Chicos, miren, tengo puré. Al puré de papa, el puré de papa está caliente. Le voy a agregar un poquito de crema, de leche. Si lo quiero hacer con un poquito más de sabor, a este puré le puedo agregar, por ejemplo, quesito. Esto es muy para el argentino porque estamos acostumbrados a comer, ¿qué? El filé de merluza al roquefort. Qué rico. Entonces, bueno, vamos con ese. Muy bueno. Esto saben qué es. Ajos, pero son ajos que los hace. Están cocinados en el horno, envueltos en un papel aluminio. Lo cuento siempre. Perdóneme, chinito. Entonces, mirá, ¿ves que queda una pasta? Esta pasta, me voy a ir al horno. Esta pasta se la agrego al puré. Hay gente con mucha fuerza acá. ¿Tiene sal? A ver, chinito, agarrate vos. Hoy te pido un segundo degustador mientras que yo... Dale. Fijate, sal, pimienta, nuez moscada. ¿Tiene nuez moscada? En mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir. Te revuelva más fuerte, Rinaldi. Bueno, lo voy a dejar. Vamos. Está perfecto, chinó. Muy bien. Bueno, presentamos. Dame puré, Pini, gracias. Muy bien, está perfecto eso, Pini. Sí, usted se puede comer todo el puré, Rinaldi. Sin problema se come todo el puré. Este es el pescadito. Mirá. Una obra de arte. Brogante, simple y fácil. ¿Vieron cómo le quedó la partecita de arriba, no? Lo que decimos, el crocatito, te muestra una cosa. Son vendritas. Sí, se ve, se ve perfecto. Es impresionante. Mirá, mirá. Se ve. Te amo. El pescado. Lo acompañás con los zucchinis. Directamente le pones un verde para reforzarlo. Reforzarlo y a disfrutar de un buen pescadillo. ¡Venio a ver Rodríguez Palacio!